Me quitaron la vida El mundo paró, me quitaron la vida Me la arrebataron, terminaron los sueños Aquella ilusión, desde aquí en el cielo Donde estamos los muertos, ya no llores te pido En esta canción, lo que quiero decir Es que la vida vale, porque la vida vale Hay que vivir, en cualquier instante Cuando menos lo esperes Así debil y salvaje, todo llega a su fin Me quitaron la vida, me la arrebataron Triste aquel día, el sol se apagó Dinero no importa, mis clases sociales Solo honrar el momento, y la felicidad Lo que quiero decir, es que la vida vale Porque la vida vale, hay que vivir En cualquier instante, cuando menos lo esperes Así debil y salvaje, todo llega a su fin Lo que quiero decir, es que la vida vale Lo que quiero decir, es que la vida vale Lo que quiero decir, es que la vida vale